... Así ha despegado al segundo intento el primer nanosatélite de la Generalitat de Cataluña... ...con ayuda de un cohete portador Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El lanzamiento inicialmente previsto para el sábado pasado y pospuesto a última hora... ...por aumento de voltaje en los sistemas del portador, fue efectuado a las 7 y 7 de la mañana hora peninsular... ...y fue transmitido en directo por Roscosmos, la agencia espacial rusa. El nanosatélite, bautizado como Enxaneta, orbitará a baja altura y a unos 500 kilómetros de distancia de la Tierra... ...y es el primero de los dos pequeños satélites que planea poner en órbita el gobierno catalán... ...para mejorar la conectividad de Cataluña y la observación de la Tierra. La Generalitat confía en que este sector en crecimiento genere 1.200 puestos de trabajo en los próximos cuatro años... ...y 280 millones de euros de facturación, a través de un contrato licitado por el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. La gestión y control de estos nanosatélites catalanes se realizará desde la estación terrestre... ...ubicada en el Observatorio Astronómico del Munsec, en San Esteve de la Sarga, una localidad de Lleida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!